Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Digo a ti Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú eres el invadido, soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más No hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito Súmelo en las paredes de un laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súbe, 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 súbe Quiero desplegar tu pelo, quiero ser un rito Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame que pasar tus horas de peligro Hasta provocar tu escrito Despacito 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 Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Pero que no quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Yo pensé amor lento después salvaje Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo seré malicia con un delicado Yo seré malicia con un delicado No No